Pisando el fin de semana todas las propuestas del espectáculo, como todos los días, con Gaby Radice. Y Gaby, a ver, música, música y más música para hoy. Mucha música, Silvia. Muy buenas tardes para todos. Mucha música para todo este gran fin de semana. Digo gran fin de semana porque mirá cómo arrancamos con esta edición online del Cosquín Rock que ya se viene con todo un gran armado. Esto es, hay más de 60 artistas en muchas plazas, no solo aquí en Argentina. Van a estar tocando Ciri Los Persas, Agárrate Catalina, Julieta Venera, Zapanga, Vicentico, Molotov, Las Pelotas, Cielo Razo. Son muchos nombres de los más importantes. Damas Gratis, León Vieco, todos para hacer un show grande en el festival más importante, sin fronteras, de Hispanoamérica. Y con protocolo, por supuesto, con cada una de las medidas de protocolo impuestas para estar cuidados. Todos los artistas que van a estar allí presentes. Bueno, del Cosquín Rock nos vamos a esta imagen hermosa que tenemos allí que tiene que ver con un aniversario que es el aniversario de Soda Estéreo. Ahí los vemos. Ahora aparecieron los Guasones también. Bueno, vamos con ellos entonces. Paco Soto, ¿se acuerdan de ustedes de esta banda platense fantástica que llena estadios? Esto es algo de lo que va a ocurrir el sábado a la noche. Parece que vamos a tener un estupendo día. El acústico de Guasones en el Gran Rex va a ser la propuesta del Festival País Rock. El Festival País Rock que está permanentemente haciendo delicias para todos los que miramos televisión desde casa. Y desde los Guasones que van a estar con el acústico nos vamos a otro de los acontecimientos. Sí quiero mencionar esto, que es un dato importante para la música de todo nuestro país. Y nos vamos a ir a recordar que hoy es el día en que se cumplen 30 años de Canción Animal. Canción Animal es un disco, mientras tenemos ahí a Ciro y los Persas. Yo quiero contarles lo de Canción Animal, pero lo veo a Ciro y discúlpenme. Claro, sí, como no voy a estar contenta si esto es parte de lo que va a ocurrir en el Cosquín Rock. Se mezclaron ahí algunas imágenes, pero quiero decirles que lo importante sí es que Canción Animal está cumpliendo 30 años de Soda Estéreo. Y que hoy a las 6 de la tarde en Altavoz, ese gran programa que hacen Juan y Belkov y Cata de Lía, van a estar viviendo y recuperando parte de lo que fue un disco emblemático en la carrera de Soda Estéreo, Canción Animal, con Tuiti González como invitado, productor y parte de Soda. Gabi, me agarro de la palabra que acabas de usar, emblemático, porque lo que nos vas a contar ahora tiene que ver con dos grandes del rock and roll, pero que se juntan a ver cómo es esto. Hay video, hay música, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de las sesiones históricas de Black and Blue. Claro, en los 70, cuando los Stones invitaron a participar de sus grabaciones a un Led Zeppelin, a Jimmy Page, al guitarrista de Led Zeppelin, grabaron una canción que se llamó Scarlet, que quedó afuera y que los días atrás habían los Stones adelantado, que la iban a dar a conocer, apareció Scarlet y ahora tiene videoclip. Es una de las novedades de este día. ¡Ay, cómo se mueve su chico! ¡Qué barbaridad! Él es Paul Mezcal, es la estrella del momento, porque es el protagonista de la serie Normal People, que en estos días se ve aquí en Argentina en la plataforma Stars Play. Normal People, para muchos la serie del año, tiene a ese protagonista. A Paul Mezcal, ¿qué hizo? Protagonizó un videoclip fantástico, con todos los esbordes y todas las emociones. Scarlet es el nuevo disco, el nuevo videoclip, perdón, de los Rolling Stones, con esta canción inédita, con Scarlet junto a Jimmy Page. Es un homenaje a Scarlet Page, ¿se acuerdan, no? La hija de Jimmy Page, que estuvo aquí hace muy poquitito, presentando esa gran exposición de fotografías y de paso tomó fotos de Juanse y de Charlie García. Tuvimos de todo, tuvimos mucho rock, no se pierdan entonces que tenemos en altavoz a Tweetie González hoy a la tarde a las 6, haciendo el recuerdo de Canción Animal, y no nos perdemos, por supuesto, a Guazones en Festival País. Para el resto, todo el fin de semana con el Coskin Rock. Claro que sí, Gaby, gracias por todas las propuestas, y se veía bien y se escuchaba mejor, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Me parece muy bien. Gracias.